Nunca sabes que olvidaste algo hasta que lo recuerdas. Quizás existieron los genios de las lámparas, pero alguien pidió que dejaran de existir. Existe un planeta donde solamente está habitado por robots. Se llama Marte. Si matas a todas las personas de la Tierra, no irías a la cárcel. Quizás en este momento estás a la mitad de tu vida y ni siquiera lo sabes.